Y tras el anuncio del gobierno que a partir de este día las agencias bancarias debían darles prioridad a mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, al visitar varios bancos del centro de San Salvador se logró constatar que estas sí están cumpliendo con la medida. Fíjense que a mí me tocaba como el 14 parece, no el 11, pero fíjense que como dijeron que viniéramos todos los de la tercera edad porque lo que iban a atender primero no sé. El gobierno anunció a través de una cuenta de Twitter que a partir de esta mañana las agencias bancarias darían prioridad en atender a mujeres embarazadas y adultos mayores, que resultaron beneficiados con el bono alimenticio de 300 dólares. En un recorrido por varias agencias bancarias pudimos constatar que las instituciones financieras sí estaban cumpliendo con la disposición. Hay que esperar, pero ellos son primero porque son las personas que están más propensas a enfermarse. ¿Le parece bien entonces que pasen ellos primero? Sí, sí, es quizás lo más apropiado. Sin embargo, la mayoría de adultos no contaban con la suficiente información respecto a dónde les correspondía cobrar sus 300 dólares. Por eso hemos venido ahora, no porque nos tocaba, a mí me tocaba el 13, pero como anoche dijo él que viniéramos los de tercera edad, por eso me ponía. Luego que los adultos mayores intentaran cobrar su dinero, en algunas agencias financieras les negaban la entrega por no contar con una cuenta bancaria, por lo que personas de la tercera edad tenían que trasladarse a otro lugar. Me dijeron que esperara la 29 de esta esquina para allá, sí. ¿No le tocaba en ese banco, le dijeron? No, me dijeron que no. ¿Y la mandaron para otro? Para metro. ¿Y usted anda solita? Solita. También constatamos que en algunas agencias sí cumplieron con la medida de prevención. Sin embargo, en algunas, la multitud de personas era inevitable. Y aunque los adultos mayores ya habían sido ordenados y priorizados, aún así la fila de personas longevas era larga. Sí, son bastantes, falta aquí una cola aquí detrás. ¿Cuánto tiempo tiene de estar esperando? A las 4 de la mañana. ¿Desde esa hora hasta aquí? Sí, desde esa hora. Por allá y por último me colocaron por aquí. Otras personas que también llegaron a cobrar la ayuda económica no ocultaron su inconformidad, por lo que llaman poca información con los cambios de logística, ya que aseguran que desde tempranas horas estaban esperando ser atendidos. Sí, pero eso lo hubieran hecho quizá un día antes, lo hubieran dado a conocer, porque ahora aquí habemos muchos que venimos temprano, él vino a las 3 de la mañana, yo vine con las 5. Y por lo general no hemos quedado casi por último, y los de la tercera edad, que han venido de último, tarde, están pasando, o sea, al inicio se hizo un solo desorden. Recuerde que antes de acudir a una agencia bancaria puede confirmar cuándo y dónde puede cobrar sus 300 dólares a través del número 2565 5555 y evitar salir de su casa si no es necesario. Con imágenes de Douglas Ramos, para El Noticiero, Yesenia Aguilar.